Vamos a tratar de retomar el contacto. Mientras tanto, acá me estás... Ahí está. Situación en Aeroparque. Quedaron varios aviones fuera de circulación. La mayoría de aerolíneas argentinas. Hay también aquí, detrás del episodio, inesperado o no... Esta imagen es tremenda. Miren lo que es. El viento que termina directamente empujando completamente a este avión en Aeroparque. Es una locura. Y los destrozos que terminan quedando también en toda la zona alrededor de Aeroparque. Y eso en el aeropuerto de San Fernando, ¿no? Vemos cómo se dio vuelta directamente la avioneta. Es tremendo. Se hablaba... ¿Esto en San Fernando, Delfi? Sí. Sí. Esto en San Fernando. Se hablaba de también falta de previsión en el sector de aerolíneas, no así con Flybond y otras empresas. Bueno, será materia de investigación. Estamos frente a una catástrofe, un tornado literal y un temporal inesperado. Sí, Aeroparque estuvo cerrado también hasta las 9 de la mañana, donde, bueno, de a poco retomaron la actividad, pero con más de 70 vuelos cancelados y, bueno, varios enviados. Hay algunos videos que muestran, por ejemplo, cómo soplaba los vientos allí en varios pasillos, ¿no? Totalmente. Ernesto Arriaga nos aporta más información de lo que está pasando con el transporte, sobre todo aéreo. Ernesto, buenas tardes. Bienvenido, Ernesto. Buenas tardes, Hugo y el equipo. Bueno, muy importante que sepamos que a las 3 y 40 se cerró las operaciones de Aeroparque. Correcto. Y se hizo preventivo en el Seiza. ¿Qué pasó? 3.40 de la madrugada. Exactamente, hasta como dijo nuestra compañera, hasta las 9 de la mañana. El avión que vimos, el avión ese lateral que vimos, pregunté bien científicamente, no estaba tabicado. Fijate la rueda de adelante del avión, esto no tendría que haber sucedido. Por eso. Hasta cierto, porque tiene que estar tabicado. Fijate que siempre los aviones, cuando llueve o hay viento, tienen el tabicado con una manga derecho que va directamente a las dos gomas de adelante. A eso me refería cuando surgen las críticas de por qué nos hicieron las prevenciones para evitar eso, ¿no? Claro. Exactamente. Ahí hubo algo que no se esperó, porque todos los aviones, cuando estacionan a Aeroparque, está el operador que le indica derecha, izquierda o freno, y se tabica automáticamente. Y más cuando había alerta naranja. Recordemos que esto no fue casual. En la alerta naranja, desde ayer a las 16 horas, yo ya lo había servido también en la Nación Más, como subo a la tarde, que iba a ver en temporal, porque lo estaba diciendo el servicio geológico. Luego, en el aeropuerto de San Fernando, cosa insólita, hablé con el director, nunca ocurrió una cosa así en San Fernando, por lo menos en los 50 o 60 años. Estos dos aviones que recién mostramos, estaban estacionados y el viento los volcó 180 grados. Impresionante. Cosa insólita. Como si fuera un avión de papel, ¿no? De papel, de juguete. Exactamente, es un avión importante, no es una avionetita chiquita. Bueno, justamente el viento que vino del oeste, en la zona de San Fernando, llegó a 130 kilómetros por hora, lo dio vuelta con un papel 180 grados. Nosotros en la Náutica le decimos, dio vuelta campana. El avión, dio vuelta, totalmente. Campana el avión también, porque no se da eso. ¿Y hasta cuándo están suspendidos los vuelos? También para hacer un servicio, en este caso, a quienes pensaban viajar. Sí, es importante esto, Hugo. A lo que Jorge Yuri acabó de hablar con ejemplos de operaciones, está operando al 100%. Pero atención, todos los vuelos, todos los vuelos que no salieron, que se cancelaron, y los aviones, que hubo seis aviones levemente afectados, pero un avión, imagínate, que cuando afecta un ala, lo mínimo, ese avión va a dar la revisión, no va a salir. Por supuesto. Claro, los aviones estacionados. Exactamente, exactamente. Ernesto, esperás un segundito, Rodrigo Porto está recorriendo la ciudad, porque, claro, el epicentro del temporal es Bahía Blanca, pero el viento, el tornado, arrasó hasta la ciudad de Buenos Aires, y allí recorriendo las calles está Rodrigo Porto. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, Rodrigo, bienvenido. ¿Cómo te va, Hugo, Agustina? Buenas tardes para todo el equipo. Aquí estamos, en lo que es Maure, entre Rossetti. Mirá lo que es esa imagen. No, realmente es impresionante. No quisiera ser el dueño de ese auto. Es impresionante, realmente, y la calle Fraga. Esta es la imagen que se está replicando en toda la ciudad de Buenos Aires, las consecuencias del temporal todavía no se solucionaron. Esta es, entonces, una de las imágenes del día, ¿no? Un Volkswagen Gol, gris, una pareja que la mujer está embarazada, imagínate el disgusto, ¿no? Por suerte, los chicos no... Al momento del impacto del árbol, en el auto estaban durmiendo, vivían justamente acá a la vuelta, eso de la calle de Rossetti, estamos en la calle de Maure, al 3.800. Dos árboles, mirá, literalmente, la masa de aire de la madrugada que llevó a Lamba, a eso de las 3, 4 de la madrugada, en este caso, sacó de raíz dos ejemplares de plátano, árbol que tiene, por ejemplo, que puede llegar a alcanzar los 40 metros de altura, cayó directamente en este auto, y en otro vehículo que lo removieron, pero este es el auto, realmente, que se llevó la peor parte, ¿no? La mayoría tiene seguro contra tercero completo, no cubre este tipo de gastos. Ahí diste en una tecla, si podemos hablar con un especialista, porque si vos no tenés el seguro, en la letra chica, explica claramente si te cubre o no frente a estas eventualidades, y mucha gente ve dañada, bueno, justamente, sus bienes. Ahí que tiene que ser el famoso contrato de riesgo. Sí, contrato de riesgo que incluya esto. Y después, lo mismo pasa a nivel de la asistencia que el gobierno porteño va a dar para justamente la reconstrucción, en donde no entra, por ejemplo, el tema de las marquesinas, estaba escuchando temprano ese tema, que también son todas discusiones que se empiezan a establecer en la justicia, frente a las aseguradoras, por estos daños. La ciudad está como si hubiese pasado literalmente un tornado. Es impresionante. Esta es una de las muestras. Por eso, Jorge Macri pedía hace un rato, que si no es estrictamente necesario, traten de no salir de casa todavía, hasta que justamente no se terminen de hacer en toda la ciudad estos trabajos que Rodri, muy bien, nos está mostrando ahora, junto a Pablo de Trey en cámara, en toda la ciudad, que es primero retirar los árboles, chequear efectivamente qué pasa con... Mirá todos los cables que nos está mostrando Pablo ahí. Esos cables son peligrosísimos. Muy peligrosos. Claro, hasta que los equipos, las brigadas de trabajo, no terminen de chequear toda esta situación, efectivamente es peligroso circular. Por eso, el jefe de gobierno porteño decía, esperemos a que toda esta situación esté chequeada, y después circulamos con tranquilidad. Además, Abus, ¿los árboles qué? Porque también dan cuenta de los árboles que están por caer, los postes que también están por caer, el gobierno de la ciudad hizo un reporte de esto, habla de más de 360 árboles que cayeron. 360 árboles. Y se espera alguna lluvia, con lo cual los cables siempre representan un riesgo. Y además, también hay que sacar fotos. Le decimos a la gente que por ahí está preocupada, tener todos los elementos probatorios a la hora de presentar la documentación antes que, bueno, se saque el árbol, que obviamente es un trabajo que se hubiera haciendo de a poco. En la General Paz hay varios árboles sobre la colectora, por ejemplo, que están ocupando gran parte de esa arteria que transporta mucha gente. Ahí vemos. Pero no llegan, ¿no?, los servicios urbanos a cortar todo esto en 24 horas. Rodrigo, ¿estás recorriendo la ciudad? ¿Es un escenario realmente peligroso, ¿no?, por momentos, o no? Sí, es peligroso, es devastador realmente. Jorge Macri, antes, a eso de las 2 de la tarde, nos decía, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible con la cuadrilla de Defensa Civil, en este caso de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, para poder liberar la ciudad de los árboles, de las marquesinas, de las chapas también, porque claro, mañana comienza la semana. Imagínense, ahora porque es domingo, pero ¿cómo van a ser, por ejemplo, la avenida Jorge Newbery, lo contamos tempranito, desde Corrientes hasta Guarnes, son 10 cuadras en la que todos los árboles, la mayoría son plátanos, que son los de 250.000 ejemplares que hay en la Ciudad de Buenos Aires, más de 70.000 son plátanos como este, que pueden llegar a tener 40 metros de altura, realmente, que por ejemplo, pueden llegar a tener más de 100 años de antigüedad, bueno, estos plátanos que dan sombra y alivio, en verano, en este caso, realmente ha sido un caldo de cultivo, porque caen los árboles en los autos, en las viviendas y realmente causan destrozos muy, pero muy importantes y como te decía, hay que ver si terminan de liberar toda la ciudad, porque mañana comienza la jornada, la gente va a estudiar, va a trabajar. Mirá cómo arrancó de cuajo la fuerza del viento. Lo que es la fuerza del viento, esta imagen de raíz es tremenda. Una raíz potente o por lo menos, digamos, a ver, muy grande, la imagen, no lo termina de representar, pero si pasás por ahí al lado, te das cuenta de la dimensión de ese árbol, ¿no? Sí, te digo, la gente que pasa por acá, también que tengan, se hace con una especie de nubecita de la corteza del árbol, ¿no? Porque están con la motosierra trabajando, sacó este árbol y el otro, el de que estaba un poquito más a la izquierda también. Entonces, hay tú un operativo que hace las cuadrillas de espacio público con los rastrillos, con las motosierras, con los escobillones, que lo hacen de la siguiente manera. Primero, van cortando, ¿no? Después de la raíz, la primera parte del árbol, por eso ves, esta especie que parece una especie de banco de madera de manera natural, hacen primero, lo van cortando en capas y después, lo que está haciendo ese operario que está en esa grúa elevadora, una vez que cortan la base del árbol, van por la copa. Ahí están, ¿ves? La copa del árbol que están cortando las ramas, en algunos casos las cortan en su totalidad y si no, las marcan y con sogas como veíamos recién, con las sogas hacen una, van forzando la caída de la rama para que sea una caída cuidada, Es peligroso, es peligroso. Acá el tránsito, claro, es peligroso, la gente va caminando, deberían cortar el tránsito, porque tampoco es eso, no dan abasto con los agentes de tránsito también para alertar a la gente. Diste en la tecla, Rodri, el tema del tránsito, nosotros recién contábamos eso, que nos costaba llegar al canal porque hay muchas calles que todavía están cortadas justamente por esto que vos mostrás, porque no se puede pasar porque los árboles caídos están cortando el tránsito. Rodri, te pido que te quedes hoy un segundo con Ernesto Arriaga que seguramente tiene más información respecto al tránsito, a cómo está la situación del tránsito en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA debido a la caída de árboles. Ernesto, ¿cómo está esta situación del tránsito hoy en el AMBA a partir de este fuerte temporal? Complicado, complicado, justamente vos lo decías, cómo está el tránsito, ¿por qué? Porque se calcula, mirá la cifra, 1.600 árboles en capital y casi 16.000 árboles que cayeron, no las ramas, sino el árbol completo, cuando se cae el árbol completo o se desraiza o se quiebra por la mitad, no estamos hablando de ramas, sino árbol completo en el AMBA, fuera de la capital hasta 45, 50 kilómetros. Se recomienda, todos los defensas civil y todos los intendentes de cada partido, que por favor, hasta mañana y en horas de día la gente se quede en su casa y tiene que ser urgente, pero que se quede en su casa. ¿Por qué? Porque con las motos sierra se están trabajando en todos los municipios, más de 15 personas por municipio y a veces 30 según la cantidad que el otro cuadro tiene cada municipio. Pero vos fíjate que hay cada dos cuadras, una cuadra cortada por árboles. Para que tengas idea, hay que mencionar las autopistas. Las cuatro autopistas más importantes en estos momentos están habilitadas. La autopista Richerio de Seiza, la autopista del Oeste a Luján, la autopista Panamericana hasta Zárate, la Panamericana de la Ruta 9 y luego el Ramal Pilar que es hasta Pilar de la Ruta 8 está habilitada. El Ramal Tigre se habilitó recién después de las 12 de mediodía porque había tantos árboles de Romana Tigre sobre el carril de esto que no se podía transitar. Y otra cosa importante que me comuniqué con los voceros de Sur y de Norte, una cosa muy importante, acá no es que se haya caído una línea de media de un condensador. Acá lo que se cayó fue los postes y los cables. Entonces está tardando tanto en volver la energía, es decir, la luz, que no es porque lo pueden solucionar. Los árboles rompieron los potes y rompieron los cables. Eso va a tardar días en solucionarlo. Fíjate que cada árbol que estamos viendo rompió y cortó los cables de luz, de energía, y los postes los volteó, los postes de luz. Hay que cambiar, reponer el poste de luz y reponer los cables. No es que se haya caído una línea de media porque sí. Y esto va a tardar para que la gente sepa. Y hay que anular los que están, ¿no? Por el peligro que... Exactamente, Hugo. Exactamente, Hugo. Es así. Por otro lado, les digo a los ferrocarriles que esto es muy importante. Sí. En estos momentos los ferrocarriles, Mitre, los tres ramales, Tigre, el que va a Mitre, Mitre, que va a la quinta presidencial y el Mitre Suárez no están andando. Ah, mi amor. En Urquiza está parado. En Roca hay tres ramales que no están andando, los otros tres están andando y están sacando árboles de las vías, por eso que no andan. Y el San Martín no está funcionando. El Belgrano Norte llega hasta la mitad y el Belgrano Sur no está funcionando. Estos son los ferrocarriles. Esperemos que a poquito se puedan sacar los árboles de las vías porque si no se sacan los árboles de la vía es imposible. Por eso estamos hablando de 16.000 árboles completos en menos de lamba. Yo recuerdo 2006 el granizo y algún... Sí, sí. Pero como esto, como esto, para quienes recorrimos ahora la ciudad viniendo para acá y atravesamos una parte de los barrios de Villa del Parque, Paternal, Villa Crespo, Villa del Voto. Más complicado, acá tenemos, ¿no? Exacto. Villa del Parque, Palermo también es uno de los barrios más complicados. Algunas de estas imágenes las grabé, las grabé mientras recorría porque es impresionante y te digo, hay que tener mucho cuidado al transitar porque de repente vas a encarar una calle y está cortada o tenés tres árboles de delante y no puedes pasar. Y entonces vos querés hacer una maniobra y tenés un coche atrás. Claro. Y un coche al clima. Vamos a publicarme con el vocero con Leo de Jorge Macri, un genio Jorge, realmente lo tenemos en Vicente López, uno de los mejores intendentes que tuvo Vicente López de Historia. Él está pidiendo, por favor, y con muy buen tino, que él se quede tranquilo en su casa y que la gente si no tiene que salir no salga porque están cortando árboles, hay problemas en las calles. Entonces, cuando hay una emergencia así, hay que acatar las órdenes de cada líder de cada municipio. Vivimos en comunidad. Ernesto, muchas gracias. Rodrigo Porto también. Volvemos con vos en instantes. Volvemos a Bahía Blanca. Hay novedades, se acerca la noche, no hay luz, hay mucha gente evacuada.